Bueno, jaloncitos, ¿qué tal estáis? Bueno, desde que llegué a los mil suscriptores le he estado dando vueltas a muchas cosas y creo de verdad que he sido un poco egoísta he sido un poco egoísta porque no he dado las gracias lo suficiente lo suficiente como yo creo que realmente os merecéis vosotros os merecéis muchísimo más de mi parte de lo que realmente os he dado si yo realmente he llegado a esa cifra es gracias a vosotros y por eso no os preocupéis que los que estáis todo el rato pidiendo ¡eh! de los saludos, de los saludos, no os preocupéis, el vídeo ya está hecho mirad, para que veáis a toda esta gente, a toda esta gente que hay aquí se ha saludado ahí en total más de 20 personas creo que hay 21 o 22 personas están todas las que he encontrado es decir, yo lo que hacía era coger el móvil cuando me decían, oye me puedes saludar capturaba la pantalla y luego y luego pues he ido cogiendo todas las capturas y he ido apuntando los nombres también he ido buscando en todos los comentarios de los vídeos y bueno y he encontrado pues los que he podido no os preocupéis porque el vídeo de saludando de saludándoos a vosotros va a estar este fin de semana ¿vale? este vídeo se va a subir el viernes lo estoy grabando lo estoy grabando, o sea, lo estoy grabando el jueves de la semana pasada pero es un vídeo que se va a subir el viernes el viernes por la noche y es simplemente un vídeo muy cortito, informativo de que de que de verdad los dos vídeos de este fin de semana va a ser uno dando las gracias a un grupo de personas en concreto y el otro va a ser saludando a mis suscriptores ¿vale? no sé cuál va a ser muy bien el orden pero son dos vídeos que que bueno, como todos no tienen ni guión no tienen nada ¡Cas en toda la boca! pero que yo creo que realmente os debo y forman parte de un como el pack de especial mis suscriptores como lo queráis llamar porque realmente creo que os debo mucho más de lo que os he dado creo que me habéis dado mucho más de lo que yo a vosotros os he dado y a partir de ahí tengo unos cuantos vídeos pendientes aquí para editar y subir entre los cuales me habéis pedido la gran mayoría me habéis pedido que se van a ir subiendo a medida que vaya pasando los fines de semana ¿vale? algunos viernes no os acostumbréis pero algunos viernes también va a haber vídeo pero van a ser vídeos muy cortitos van a ser vídeos como estos ¿vale? y realmente pues nada más muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí otro día más un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos gracias a todos a todos ¡Gracias!